Ya tenemos, como hemos anunciado oportunamente, al representante federal republicano por la Florida, Carlos Jiménez. Gracias por estar aquí esta noche. Un placer, como siempre. Representante, gracias. Bueno, viendo, dándole seguimiento a todas estas noticias, a todo lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas relacionadas directamente con el expresidente Donald Trump, me preocupa una cosa, Carlos, y es que cómo se están cuestionando todas las instituciones de este país. Si no sirve la Suprema Corte, si no sirve el FBI, si no sirve el Departamento de Justicia, si no sirve la prensa, si no sirven los presidentes de este país, ¿estamos destruyendo este país? Yo creo que sí, yo creo que la primera cosa que tú haces para un país, para estabilizar un país, es atacar las instituciones del país, pero también se tiene que restaurar la confianza del pueblo en estas instituciones y en este momento estamos en un tiempo que hay una gran división adentro de este país. Hay una polarización, pero a lo que yo me refiero, y es lo preocupante, es que cuando me conviene, pues las instituciones son buenas, pero cuando no me convienen, las instituciones son malas. Por ejemplo, que un expresidente de los Estados Unidos, el expresidente Trump, haya afirmado que le plantaron evidencia en el allanamiento, eso es grave, decir eso del FBI. Si él no tiene las pruebas, ¿cómo puede decir eso? ¿Está destruyendo las instituciones de este país? Sí, pero también cuando el FBI, el DOJ, hace un tipo de operación, como hizo hace dos días, en una residencia de un expresidente, que nunca había sucedido en la historia de los Estados Unidos, por simplemente algunos papeles que están clasificados, eso también, las acciones de ellos, entonces hay muchas personas que están cuestionando esas acciones, por qué, por qué. Y de verdad, ¿fueron ahí buscando estos documentos o fueron ahí con esa excusa para buscar otras cosas? Y por eso es que, mira, muchos republicanos estamos muy molestos de esa acción. Vemos también que en inglés se llama un double standard, que cuando Hillary Clinton destruyó 33 mil documentos que eran clasificados con su computadora y lo destruyó después que le habían, tenía una demanda, nada le pasó a Hillary Clinton. Le pusieron una multa de 8 mil dólares. No, pero nada, de verdad, nada, eso, pero era criminal lo que pasó, entonces nada le pasó a Hillary Clinton. Cuando el FBI tiene una computadora de Hunter Biden, que no solamente es Hunter Biden, pero nombra a su padre en participación con compañías extranjeras, de China, etc. Pero eso está bajo investigación y si lo encuentran culpable, tenga la seguridad de que le caiga todo el peso a la ley. Pero ni el director del FBI tenía conocimiento que estaban buscando que esas computadoras que estaban, que las alegaciones de algunos whistleblowers que dijo que sí, estaban tratando de, you know, squash la... De destruir la evidencia. No destruirla, pero parar la investigación sobre esa computadora. Así que cuando un whistleblower adentro de FBI te dice que están tratando de hacer eso, entonces la confianza en esas instituciones va a estar cuestionada. Pero yo me imagino y espero que siga esa investigación, porque ya que ha salido tantas cosas a la luz pública, yo creo que procede que se investigue hasta el final lo de Hunter Biden. Pero nada ha sucedido, nada ha sucedido. Y también no es Hunter Biden, es Joe Biden también, ¿ok? Joe Biden, porque acuérdate que es el big guy, ¿ok? El big guy es Joe Biden. Y acuérdate que cuando salió esa computadora, 64 agentes de la inteligencia de los Estados Unidos dijo que era mala información, que tenía todas las indicaciones que era mala información, que no era real. Y la computadora es real, la computadora es de Hunter Biden, ¿ok? Pero 64 agentes, personas, bueno, agentes de las instituciones de inteligencia de los Estados Unidos diciendo, no, que eso parece que es mala información. Todo eso, todo eso le da... Tienes que pensar lo que está pasando aquí. ¿Podemos tener confianza en esas instituciones que son, que van, la justicia va a ser justa, que va a ser, no va a ser partidista? Hay preguntas y se tiene, tenemos que resolver este problema y lo tenemos que resolver rápido, porque tienes razón. La primera cosa que hacen es tratar de destruir las instituciones. Sí, porque es lo mismo que están diciendo los enemigos de este país, es lo mismo que dice China, Rusia, Corea del Norte, Cuba, de que el sistema nuestro no sirve, está podrido. Tenemos que restaurar la confianza en esas instituciones, pero también adentro de eso se tiene que investigar para asegurar que esas instituciones merecen nuestra confianza. Ahora bien, hablando de otras cosas, el tema de la economía, ¿cómo lo ve? La inflación se redujo 0.6 unidades en las últimas, en el mes de julio. ¿Cree que eso va a ser una tendencia o que volverán a subir los precios de los combustibles? ¿Por qué esa es la razón principal? No, la razón principal porque bajó la tasa de inflación fue porque el precio bajó, pero el precio bajó porque hay menos demanda. Hay menos demanda porque la gente no tiene el dinero para comprar el combustible, entonces están manejando menos. Así que si tú miras adentro los números, huevos y leche, comida, etcétera, todo eso fue para arriba, la renta fue para arriba. De eso quería hablar también, del tema de la renta. Está la gente con el grito al cielo. ¿Qué planes tienen ustedes en el Congreso para ayudar? Tenemos que bajar la tasa de inflación. Entonces eso, mira, lo que pasa... ¿Y se baja la tasa de inflación con el proyecto que se aprobó ahora de Biden? No, ¿qué qué? Mira, si tú quieres saber lo que va a pasar con un proyecto de ley, escúchela, lee el título y es lo opuesto. Así que si te dice que va a bajar la inflación, lo va a subir. Y también, esta administración está declarando guerra a los ciudadanos americanos. ¿Por qué? Porque están contratando, van a contratar 87 mil más agentes del IRS. 87 mil más. Quiere decir que van a ser más de doble de los agentes que tienen hoy en día. ¿Y qué? ¿Para qué? Para aumentar los impuestos de nosotros, todos nosotros, más de 100 mil millones de dólares. Tienen que buscar 100 mil millones de dólares más, más sobre los 80 mil millones de dólares que le van a costar contratar esos 87 mil empleados. Congresista, nos queda un minuto. ¿Usted va a la reelección? ¿Tiene primarias? Sí, tengo primarias. Estamos en primaria ahora. ¿Qué dicen las encuestas? Yo estoy bien, yo creo que sí. ¿Está optimista? Sí, yo estoy optimista. Yo creo que sí. No creo, yo sé que si estoy en buenas condiciones, eso es lo que dice la encuesta, pero al final la encuesta que de verdad vale es la votación, así que yo no puedo tomar nada que va a pasar, pero sí, las encuestas están bien, pero necesitamos que toda la gente salga a votar, voten en su conciencia y después si salgo como el candidato, tenemos la elección en noviembre. Gracias por venir, gracias por venir. Muchas gracias por venir. Y al regresar, las autoridades cubanas aseguran que el incendio en Matanzas está controlado.